Vamos a compartir una noticia verdaderamente insólita, es lamentable que sucedan estas cosas. Vamos a viajar a Córdoba, vamos a ir a Capilla del Monte. En plena temporada de verano, con la ciudad casi a un 90% en relación a la capacidad hotelera, justamente por las vacaciones, un inescrupuloso dueño de un mercado vendía carne podrida, lo que generó una gran cantidad de heridos. 50 personas se intoxicaron, consumieron carne en mal estado, que habían comprado en un minimercado de Capilla del Monte, como les decía en la provincia de Córdoba. Las denuncias empezaron a circular a través de las redes sociales. Aquí uno puede destacar el valor de las redes sociales. La municipalidad se enteró de esto, dispuso clausurar el lugar, porque además se había advertido que no seguían de ninguna manera los protocolos del cuidado de la carne. Y escuchen esto, era lavada con lavandina, sí. Lavaban la carne con lavandina y esto se confirmó, no es una hipótesis, no es una teoría. El consumo de la carne afectó a vecinos como a turistas, que estaban veraneando en esta popular localidad que está en la falda del Cerro Uri Torco. Los damnificados presentaron síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y dolores abdominales, que lógicamente fueron productos de la intoxicación, dijeron en el centro médico. Esto empezó la semana pasada, cuando varios vecinos, como les contaba, utilizaron Facebook y otras plataformas para denunciar que esta carnicería, ubicada en la calle Lavalle de esa localidad, reiteramos Capilla del Monte, vendía carne podrida, advertían que estaba contaminada y pedían que se tire. Después de las denuncias, se procedió a la inspección del minimercado con intervención del personal de la dirección de dermatología de esta localidad y también participaron funcionarios provinciales. Se resaltó que en los últimos días de la semana pasada, bajaron siete medias reces podridas en el comercio. Esto también lo denunciaron y registraron en las redes y fueron vendidas los días, jueves, viernes y sábado por la mañana. Lo que hizo fue tratar con químicos a la carne y lavarla con lavandina. Esto es increíble. Para luego poder venderla hubo turistas intoxicados y vecinos que están haciendo pruebas porque además, y esto es lo grave, hay riesgos de que los damnificados hayan contraído una bacteria que causa problemas renales e inflamaciones en el riñón, dijo una de las personas. El intendente de Capilla del Monte, lógicamente ahí estamos viendo, ordenó el cierre y la clausura del negocio y los intoxicados se están recuperando favorablemente de los malestares los que sufrieron de modo inmediato. Hay que ver esto que decíamos, ¿sí? Pueden llegar a tener lamentablemente una afectación que prosiga en el tiempo. Así que bueno, en la calle Lavalle, esto es en Capilla del Monte, ha sucedido esto, un escrupuloso dueño de un minimercado le vendía a los turistas y a los habitantes de esta localidad turística cordobesa carne podrida.